Para que resulta comprensible a la opinión pública y a ustedes mismos, se origina en un juicio de daño y hiperjuicio, de reparación de daño moral ocasionado, que promueve el concejal Jamón Carlos Olveira en contra de otra concejal que actualmente es presidente del Consejo de Liberantes, en contra de la señora Elsa Amalia Colombre, que tramite el escujado civil número 4. En ese juicio, al contestar demanda, la demandada, la accionada, es decir, la señora Colombre, ofrece dos testimonios, el de Villagra y el de Flores Chávez. Villagra comparece a declarar y Flores Chávez no comparece, no va a declarar. ¿Por qué no va a declarar? Porque cuando recibe la notificación sin saber que había sido ofrecido como testigo, va y le pregunta a quién era demandada en el juicio, porque vio la carátula, la cédula que le mandó el juez de Catamarca en el oficio, ¿por qué lo había citado? ¿Con motivo de qué? En ese asunto que no conocía. Y le dice, no tengas problemas, pasa que acá te vamos a explicar. Y en la oficina estaba, obviamente ella, la presidenta del Consejo de Liberantes, y el otro denunciado que es Villagra. Y ahí lo instigan a Chávez, a Flores Chávez, para que declare falsamente en ese juicio. Le indican cómo tenía que declarar, le explican que había sido demandado por Olveira, demandada por Olveira que ella había ofrecido su testimonio, y que tenía que declarar de esta forma, ahí la indica. Entonces, ahí se configura el abuso de autoridad, porque era un funcionario superior que llama al inferior, y la indica, le ordena cómo tiene que declarar, instigándolo a un falso testimonio. Flores Chávez no va a declarar, dice que no, que no va a ir, porque no conoce los hechos, y porque no es cierto lo que están indicando que tiene que declarar, y formula la denuncia penal, esta que motiva a la conferencia de prensa. Que lo hace, hace la conferencia de prensa, hace la denuncia, porque teme represalia, porque es una mujer autoritaria, tiene un amplio manejo de la municipalidad, porque actúa en consonancia con el intendente, que es un personaje que ya ha conocido en la opinión pública de Catamarca, Rafael Olveira, en sus abusos, sus irregularidades, como viejo intendente de la zona, en ya estrelladas oportunidades, ahora se postula nuevamente, muy común en Catamarca, en una ciudad, en una provincia degradada políticamente, donde todo el mundo quiere ser eternamente elegido, y en las elecciones permanentes está el abuso del poder. Teme eso, que lo persigan, que se afecte a su familia, hay algunos parientes de Flores que son empleados municipales, y teme que los echen allá. ¿Sigue siendo funcionario o empleado de aquella municipalidad? Actualmente se encuentra con la licencia, nada más. Doctor, cuando él le cometa este caso, usted inmediatamente... Él viene porque quiere denunciar, él se da cuenta que lo instigaban a un falso testimonio, y dice, quiero hacer la denuncia. Yo lo único que hice es encuadrar la conducta de la intendenta, de la denunciada, en las figuras penales que estaban implicadas, en el abuso de autoridad y en la instigación al falso testimonio. ¿Y está todo presentado en sede judicial? Ya se presentó en la Fiscalía General, porque tiene que intervenir un fiscal de instrucción, que es el que va a derivar la denuncia, la fiscal general, y dictará las primeras medidas en el curso los días que vienen, las semanas que vienen.